Estamos convencidos de que los jóvenes de San Luis no son solamente el futuro de nuestra ciudad, son el presente. Por eso agradecemos a los jóvenes sanluisinos que se coordinaron con el gobierno municipal para construir el primer parque de patinaje en nuestra comunidad. Eso es muestra de lo que podemos hacer cuando se trabaja en equipo y pensando en el beneficio de todos. Gracias por ser parte de la transformación de San Luis, aún falta mucho por hacer. Así se transforma San Luis. Primer informe de gobierno. 26 ayuntamientos.